¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es el club más politizado, más identificado con el PRO que hay! ¿Me dejás hablar? Yo no te interrumpo. ¡No, está bien! Primer punto eso. Segundo punto, en lo casuístico. Dos cuestiones. Primero, hoy ya aparecieron las redes sociales que esto estaba preparado. Aparecen los tipos que decían, los que van a cortar, no sé, habrá que investigar porque yo lo vi hoy, ¿no? Sí, se sacaban fotos porque estaban muchas. Un tal Emiliano Dau, no, ese es lo del drop. El del drop. Un tal Emiliano Dau, que con otros se ponían los que van a cortar la manga. Esto está en las redes sociales, así que investigando eso tiene que llegar algo. Segundo punto, 1.300 policías había. 1.300 policías. En un partido donde no hay hinchada visitante. ¿Cuál es la función de la policía? Controlar que el micro llegue con los jugadores y dirigentes de River, que esté cubierto la parte donde se van a mover, la parte del vestuario, y después la cancha que tiene que cubrir. La salida y la entrada de los equipos a la cancha. Es eso. Fijate el tiempo que tarda la posibilidad en llegar ahí. ¿Cómo no va a estar? Si era un partido que todos los periodistas decían que era un partido caliente. ¿Dónde puede pasar algo ahí? Mirá el tiempo que operan. Mirá el tiempo que operan. Voy a insistir, el tema es integral. No vamos a solucionar la violencia en el fútbol, juntando las partes políticas. Si no juntamos las partes políticas, combatimos el narcotráfico, combatimos la corrupción, combatimos todo. Acá hay un problema social profundo. Y usted tiene que hacer media culpa porque los gremios tienen para toda barra por donde lo mire. No, yo no tengo. Vos venís a mi marcha. Vos venís a mi marcha. No, la tuya no, la de la TGT. No podés negar eso. Si no empezás por reconocer eso, estamos en el problema. Y vos también tenés barra brava, dale. ¿A dónde? Bueno, dale. Si me sacaron a la boca. Dejame terminar. Hablaste todo. ¿Me podés dejar terminar? Bueno, dale. El embarazo de la nena le pidió como antojo hablar un poquito. Bueno, primer punto te digo esto. Segundo punto. Vos fijate las imágenes, el tiempo que estuvieron trabajando. Esto fue planificado no solo porque aparece lo que aparece por las redes sociales, sino porque esto lo pudieron hacer, porque las mangas que se usan para la Copa Libertadores no son las mismas que usa Boca para los partidos. Son más largas. Esta era más larga. No, no, no. Estas son cocidas, ve. Están pegadas. Por eso se pudieron abrir. Las de Boca son enterizas. Así que lo que hicieron esto, sabían que podían abrirla, que podían abrirla. Se hubiera prendido fuego, pero ha sido tremendo. Pero sabían que podían abrirla. Por eso te digo, mirá las caras, fue planificado. Que no pase lo de Nisman, porque esto hoy estábamos escandalizados. Y después no pasa nada. Y después no se sabe lo responsable. Y si se sabe lo responsable empezamos a solucionar. Porque esto fue algo preparado. Y preparado con un objetivo. Pensemos cuál puede ser el objetivo y quién se perjudicó con esto.